Bueno, pues bienvenidos a los que acabáis de incorporar, no me voy a repetir con lo que ya había dicho, simplemente Mario Salvador, estoy aquí representando a la Asociación de Análisis Transacional, José Zaragoza, y también hablando pues en nombre como antiguo delegado, interior delegado de la Asociación Europea de Análisis Transacional. Y estaba diciendo que, bueno, motivando un poco las actuaciones que yo lleve a cabo, uno de los libros que me parecía importante tener en idioma castellano era uno de los que está recomendado para el estudio de la Asociación Europea de Análisis Transacional en todas las asociaciones nacionales, que es el libro de Análisis Transacional, hoy, de Ian Stewart, que lo tenéis en la que he ido y al CTS, no tengo ningún ejemplar aquí, pero bueno, lo habéis visto estos días por ahí, ¿no? Y bueno, este es un libro que entiendo era necesario como libro de consulta, como libro de texto, para entender un poco la perspectiva de todos los instrumentos y herramientas de la Análisis Transacional, ¿no? Además es un libro que tiene bastante bien desarrollados los conceptos y tiene ejercicios, ¿no? Así que nos sirve para los que podamos ser docentes o incluso para los que hacemos autoevaluación, pues puedes hacer, experimentar con ella, ¿no? Con los conceptos. Además, nos parecía interesante, llevábamos como 8 o 10 años, pues traduciendo artículos del Transacional Análisis Journal y tenemos una base de unos 200 artículos traducidos, más o menos, y un número importante de estos pertenecía al volumen de artículos seleccionados del Transacional Análisis Journal, ¿no? Tiene dos volúmenes de artículos seleccionados, que son artículos elegidos dentro de todas las publicaciones, dentro de todos los que se publican como aquellos que pueden ser más representativos, ¿no? Así que teníamos en torno al 80% de estos artículos ya traducidos y pensamos en hacer una edición en castellano con estos artículos del volumen 1. Esto fue una tarea muy complicada porque había que pedir, tener los derechos de autor de todos estos autores de los artículos, ¿no? Así que tuvimos que contar con la cooperación de la Asociación Internacional de Análisis Transacional, y fue un trabajo de años en que ellos trataron de localizar a los autores, pedir los permisos, algunos están muertos, otros desaparecidos, bueno, finalmente pues conseguimos la cerca de, en torno al 50-60% de los permisos y un contrato con la Asociación Internacional para poder editar este segundo libro, que también os recomiendo, está también la editorial CCS, y que a mí me parecía como una literatura básica, pues eso, tener un libro de manual de consulta, como es Análisis Transacional hoy, y un libro donde uno puede encontrar literatura de aplicaciones específicas, ¿no? Literatura representativa. Esto fue un poco lo que determinó la política o las actuaciones que lleve, y fue apoyado tanto por la Asociación Internacional como por la Asociación Europea que financió la traducción del libro de análisis transaccional hoy. Esto es todo quizá lo que tengo que decir, simplemente en cuanto a lo que ha editado como iniciativa de la Asociación Internacional de Zaragoza, ¿no? Otras ideas que yo tengo y que me gustaría discutir en esta mesa redonda es cuál puede ser la política de traducción, ¿no? ¿Qué tenemos que editar? Por supuesto sé que el Felicísimo Valbuena está empeñado en la reedición de los libros de Bernes, me parece fundamental, pero yo creo que estaría bien que el análisis transaccional tuviese además alguna literatura sobre las áreas específicas de aplicación, ¿no? Deberíamos de tener, pues, un buen libro de lo que es el uso de la análisis transaccional en el ámbito de las organizaciones, un buen libro de lo que es el uso de la análisis transaccional en el ámbito educativo, y probablemente un buen libro de desarrollo de lo que es el uso psicoterapéutico, o quizás de la área social también, ¿no? Yo creo que esto sería necesario para que todos tuviesen, pues, alguna literatura profunda, profesional a la que acudir, ¿no? Otra idea, entiendo yo, y esto es algo que me parece que está en marcha o por lo menos muy cerca, es de tener traducidos también los premios Eric Verne, ¿no? O sea, que Gloria Noriega, de México, pues, si no los tiene todos, tiene una buena parte y está interesada en ello, ¿no? O sea, que creo que deberíamos también de impulsar políticas de cooperación internacional en esto, porque tenemos muchas cosas traducidas, pero no sabemos que las tenemos, ¿no? Este es otro punto para debate que me gustaría poner aquí hoy, ¿no? Por ejemplo, en la Asociación de Análisis Transaccional tenemos muchísimos más artículos traducidos, ¿no? Pero, bueno, nos faltan recursos, financiación y también cómo acceder a estas posibles editoriales, ¿no? Tenemos otros libros, como le comentaba Rafael, me parece, por ejemplo, el de Dinámica de las Organizaciones y Grupos está traducido completamente, pendiente de una revisión final sobre la traducción, y es un libro muy bueno, muy importante, ¿no? Tenemos el libro de Sweep, de Cómo curar, How to Cure, lo tenemos completamente traducido, y bien traducido, y este podría ser un libro para editarse. Tenemos algún libro de Clodí Ramón casi traducido sobre la educación. Bueno, son ideas que a mí me gustaría que pudiesen discutirse aquí, porque probablemente muchos de nosotros, o de vosotros, o como asociaciones o particulares, pues podemos tener literatura traducida, pero a lo mejor no tenemos una base en común de saber qué haya traducido. Y esto creo que podría ser un objetivo, un proyecto de cooperación entre asociaciones, es decir, bueno, qué tenemos cada uno y qué interesa como política de traducción, como política de publicación, promover hacia el futuro, ¿no? Estas son las líneas de reflexión que a mí me gustaría discutir y debatir. Buenos días, yo soy Francisco Massao y me represento a mí mismo, es decir, no represento ninguna asociación, y estoy aquí pues porque, felicísimo, me dio la palabra para hablar de este libro que se publicó en la primavera del año pasado. La historia del libro es muy sencilla, a mí me invita a comer un nuevo doctor y para regalarme un ejemplar de su tesis doctoral y empiezo a la tesis y me veo en muchas páginas. Entonces él me dice, me veo citado, Francisco Massao, Massao Cardadero, apuntes de docencia. Y digo, pues sí que esto, claro, es, los apuntes de docencia parece que queda mal, ¿no? Decir. Pero sí, le agradecí, evidentemente, y me dijo, claro, es que como tú no publicas, y le dije, digo, bueno, es que no publico porque publicar en España es muy difícil. Y dice, pues tus apuntes de docencia, cuando tú quieras, estarán publicados, ¿eh? La persona con la que estaba hablando era San Martín, que era el presidente o director general de la editorial CCS. Y de aquella conversación, pues surgió este libro, que es un libro, si queremos, si lo confrontamos con el de Stigua, que yo conocía, lo había leído en francés, en cierto sentido heterodoxo, porque el libro de Stigua es un libro clásico, es decir, en el libro de Stigua está lo que han dicho todos los que antes de Stigua han pasado por el análisis transaccional. Y este libro pretende ser en un cierto sentido heterodoxo, porque he querido reflejar el sentido constructivista que tiene el análisis transaccional. Y si en este, hay heterodoxia en este sentido, en el siguiente, en el tomo 2, que aparecerá, pues posiblemente en verano, porque está acabado y la editorial pues va como va y tal, y el plazo será más largo, el plazo que ellos se toman. El tomo 2 hablará sobre, el subtítulo es educar para la autonomía y la convivencia. Y ahí quiero recoger todavía con más precisión o con más claridad el sentido de psicología social que tiene el análisis transaccional. Hay un capítulo dedicado al juego lúdico que en análisis transaccional nadie lo ha tratado y sin embargo es una herramienta constructivista de primer orden. Hay otro capítulo dedicado al grupo, pero no al grupo de lo que estudiamos los psicólogos en los laboratorios de psicología social, sino al grupo como entidad viva, como organismo vivo al que pertenecemos en las relaciones abiertas. Y habrá otro capítulo dedicado a lo que ocurre en la familia, dos capítulos dedicados a lo que ocurre en la familia, sobre todo en lo que son las relaciones entre la fratría y todo eso. Y otro capítulo que a mí me ha gustado mucho hacer que es el conflicto. En mi opinión el conflicto quizá porque en análisis transaccional tenemos un poco la idea de que hay que estar siempre bien, ha sido un tabú dentro de la historia intelectual del análisis transaccional. Y en mi opinión el conflicto construye a la persona tanto o más que la conservación. Es decir, que en el antagonismo entre el yo y el tú se construyen habilidades quizá con más con más dureza o con más consistencia que las que se construyen en la relación sintónica, en la relación armónica. Y entonces este, por eso digo que este segundo tomo pues a lo mejor es más heterodoxo que el primero. Y pues curiosamente me queda material para hacer un tercer tomo que ya veremos si la editorial apecha con el reto, pero sí que tengo. Yo en discrepancia, no sé si discrepancia o coherencia con Mario, yo no soy muy partidario de escribir libros en plan clivash, de especialización para los especialistas, porque eso no hay quien lo lea. Yo creo que todos los libros tienen que tener un afán divulgador. Es decir, que dentro de la precisión y del rigor que se debe exigir a alguien que se pone a publicar un libro, pueda ser un libro legible por no especialistas. Yo creo, aparte de que comercialmente, yo recuerdo una conversación con el director de Biblioteca Nueva que quería publicar un libro mío, pero que yo lo pagaba. Y me acuerdo en aquella conversación que él me dijo que, claro, me enseñó un libro de un psicoanalista. Dice, este le dan doscientas páginas. Dice, este es un libro precioso. Y estuvimos ojeando el libro magnífico. Dice, pero yo no lo puedo publicar. Dice, porque lo vaya a comprar los veinte clientes que tiene este psicoanalista, o los cuarenta o los setenta, pero solamente esos. Dice, está tan bien hecho, es tan riguroso, es tan claro, tan preciso, pero para alguien que ya conozca el psicoanálisis, esto no se puede publicar. Entonces, yo creo que ese es un rato, saber, incluso como en línea con lo que decía Verne, o con lo que hizo Verne. Decir, Verne hablaba para especialistas, por ejemplo, en ese que acaba de decir Mario, de la estructura de las organizaciones y los grupos, es un libro para especialistas, o en análisis transaccional en psicoterapia, luego, en qué dice usted después de decir hola, o en los juegos en los que participamos, habla para ver un rato. En serio, creo que saber armonizar eso es un momento que tenemos quienes nos dedicamos a esto. Y nada más, señor Mariano, ¿tienes tu orden? Pues nada más. Sí, me ha comentado el profesor Barbuena que hablásemos de un trabajo que se ha realizado durante el último año, que ha sido en la página web de la asociación. Se han puesto digitalizadas todas las revistas que se habían publicado hasta el año 2006. Entonces, quizás, ese material sí complete lo que decía Francisco Masó, que si bien los libros conviene quizás que sean más generales, más divulgativos, ese tipo de documentación que he puesto a la página web, sirva un tipo de información muy específica, acumulada durante muchísimos años, y que puede estar disponible para aquellos que no solo se quieran introducir en análisis transaccional, sino que se quieran profundizar bastante más. Y en este sentido, es de dominio público, os lo podéis bajar, la IATA, tú también lo sabes, también tiene la revista así, la publican de forma digital, que también es algo bastante más especializado, que también se puede utilizar. El trabajo este, sí quiero públicamente que se reconozca que ha sido un trabajo de Elena de Andrés, ¿eh? Lo inició, lo desarrolló, y luego lo remató Raquel Guindo, lo acabo de rematar, porque ha sido un trabajo de fotocopias, de escaneos, y ha sido un trabajo salvador. No, no es que esto. Bueno, yo es que no quiero subir el curso aquí, porque ya se ha demostrado aquí. Entonces, lo que sí os quiero decir es hablar de este libro, que los demás ya lo conocéis. Este libro surge de un curso que hicimos sobre Edith Verne en noviembre de hace dos años, hace tres años. Y entonces, pues bueno, luego lo editamos muy bien. Este libro acaba de ser distinguido, la portada, como uno de los 100 mejores libros, no, no, 100 o 20, de toda España, es decir, de toda la editorial. ¿Por qué? Porque el que lo ha diseñado, pero aquí de esto soy un completo lego, es profesor de esta facultad, se llama González Solas, y es un genio para esta cuestión, porque impactó más que por el contenido, todavía por la portada, que les parecía muy original. Esta fotografía me la regaló el hijo de Verne, y entonces quiero hablar, el problema de los libros de Verne es que tenían tantísimo éxito, que entonces las editoriales, porque el libro mayor, de mayor éxito, juegos en que participamos, estuvo como dos años en la lista de libros más vendidos, con muestra de inteligencia emocional, pero a lo bestia, o sea, hace ya 40 años, vamos, una cosa impresionante de éxito. Entonces empezaban a luchar por los derechos. ¿Qué ocurre ahora? Que igual con las traducciones, uno está en un editorial, otro en otro, y el problema está precisamente en los derechos de autor. Entonces, Terry Verne está haciendo lo posible, por ejemplo, para que se vuelva a publicar, que dice usted después de decir hola, que además se agota inmediatamente, o sea, se publica y se agota, pero sin embargo no entendemos por qué las editoriales no vuelven a publicarlo, ¿no? Y está en tratos con Random House, Mondadori, etcétera, ¿no? Porque luego estos libros están traduciendo muchísimo, por ejemplo, en Rusia, ahora ya empiezan en Polonia, en China ha empezado, o sea, está un reverdecimiento general. Y yo pienso que mientras no estén a disposición del público a las obras de Terry Verne, esto está totalmente incompleto. O sea, el problema está el éxito que tuvo él. Al final ha sido un fracaso, diríamos, editorial, en el sentido de que es difícil hacerse con sus obras porque cada uno iba tirando por su lado precisamente por el dinero que daban, ¿no? Y en cuanto a este libro, que es, alguien ha hablado antes de la multidisciplinaridad, está visto desde muy diferentes puntos de vista. Yo voy a hablar de lo que ya aporté. O sea, yo tengo un sistema para enseñar que está muy influido por la teoría de la ciencia de Gustavo Bueno. Entonces, Gustavo Bueno habla de los referentes fisicalistas. Los referentes fisicalistas es que si tú dices algo, tienes que demostrarlo. Si no lo demuestras, eso no funciona. Es decir, eso... Entonces, ¿qué ocurre? Que en este libro, lo habréis notado ya porque los del máster ya habéis empezado a entrar en él, con la profesora de Balagro, todo lo que sea la multidisciplinaridad se ilustra mediante fragmentos de películas. ¿Eh? Mediante fragmentos de películas o de libros o etcétera. ¿Por qué? Porque ahí es donde se cumple este requisito de los referentes fisicalistas. Es decir, de que tú lo veas, ¿no? Porque muchas veces, o sea, o que te digan, bueno, demuéstrame este juego. Entonces, tú lo demuestras. ¿Y cómo se demuestra? Pues bien. Estamos en una cultura de lo audiovisual, pues se hace con la cultura de lo audiovisual. Y lo mismo es lo que estamos haciendo en esta facultad. Si el otro día visteis el taller de Sao, va en ese sentido, ¿no? El problema que podemos llegar a tener, y el otro día lo veíamos, son todos estos líos que hay que no se puede reproducir, que no se puede tal, que no se puede... Entonces, llega un momento que ni para la docencia ni para nada, únicamente para qué sirve. Ese es el problema fundamental. Y nada más. Y yo creo que lo que estamos haciendo en la página web, de haber rescatado todos estos artículos o el noto que se llama termecomunicacion.net, otra página web, es para que las personas se vayan familiarizando con artículos que son muy difíciles de encontrar, ¿no? Y además que tienen esa frescura de lo clásico. Porque ahora ahí, dentro de un análisis transaccional, personas, esto se llama la falacia de la actualidad. La falacia de la actualidad es que una persona planta un concepto que es la fotocopia de la fotocopia, la fotocopia de la fotocopia de lo que se publicó hace 20 años. Y que resulta que, claro, la gente, lo que yo ponía el primer día el ejemplo de Woody Allen, es decir, roba las ideas presentándolas como originales, y esto se da en muchos sitios, y lo que había que hacer es rescatar precisamente estos artículos que son, por otra parte, mucho más interesantes. ¿Y por qué son mucho más interesantes? Porque Eric Dersner era un apasionado del estilo. Era un apasionado del estilo. Decía que había que corregir como dientes cada artículo. No por otra parte de la brevedad, de la cual yo lo luego no lo he seguido. Que es que todo artículo tenía que tener como máximo diez páginas. Dice que en más de diez páginas no se salía, ¿no? Nada más era lo único que quería decir. Vale, o sea, que si llegamos a tener las obras del Internet traducidas más todos los libros, más, por ejemplo, y ya voy a decir lo último, este congreso ha sido anunciado en que además no nos ha costado de enero, que eso es lo bueno, ¿no? Tú tienes ahí el... ¿Tienes el central? Sí, no. Déjame. Ha sido anunciado como un catorce periódicos, y lo bueno que tiene es que la política que seguimos es que acerquen estos dos sintomas, la análisis transaccional y el interno. Y entonces se ha publicado un catorce periódicos muy importante. Si abrís el interview de esta semana, lo contaba el otro día, si abrís el interview de esta semana, el director de interview, que también le gusta mucho el análisis transaccional, veréis que al final de su presentación en su carta, anuncia todo este congreso, y que todos deberían, los políticos españoles hablando de él, todos deberían de leer libros en que participamos, de él y Berlín. Bueno, pues, si cada vez se va formando, ¿ves? En esto ha salido como en catorce periódicos, pero además qué importante, es una información de alicante. Y si esto no tuviésemos que pagar económicamente, eso era la ruina. Primero que, bueno, imposible, porque esto vale millones. Pero bueno, gracias a que vivimos en un mundo dentro de la información, porque tiene tan instales, o han dirigido testigos torales, están deseando devolverte el favor en esta cuestión, y sobre todo si tenemos la charadura de la análisis transaccional, pues entonces ellos, digamos, están dispuestos en cualquier momento, y por ejemplo no se ha ido en Campus, porque ahora esta semana en Campus, que es el suplemento del mundo para la universidad, porque esta semana lo dedican a los mejores colegios de España, pero la semana siguiente ya saldrá una información de lo que ha sido este congreso. ¿Y por qué? Pues porque el director de Campus es apasionadísimo del análisis transaccional. Es decir, Miquel Conde está apasionadísimo, es decir, cualquier cosa que nos suena necesitar, ¡eh, que te voy a hacer una entrevista! ¡Espera, espera! Que sí, que sí, que es, tú espérate un poco, ¿qué? Es decir, lo importante es que se vaya conociendo. Y déjame la revista y luego, lo bueno que estamos haciendo ahora es que esta revista la estamos haciendo con lo que se llama los requisitos de calidad tan importantes. Dentro de un año la presentaremos a evaluación, y igual que nos está ocurriendo con la revista del departamento, que es la ONCE, la revista que dirijo, la ONCE de 54 Ciencias Sociales. Yo notaba que la gente quería ser amiga mía, y se me acercaba mucho, y tarde digo, yo no soy tan atractivo como para que toda la gente quiera eso, y este tipo que no le conozco a penas de nada, o que no le he tratado, que le llevo un conociendo 15 años y no le mostrán. Se me acercaba, me acercaba, ¿qué pasará? ¿Qué tijines? Pues se habían enterado de que el Ministerio ya la tenía calificada muy alta, entonces si ellos publican en la revista nuestra del departamento, cuadernos de información y comunicación, entonces logran sexenios, pueden hacerse catedráticos, titulares, etcétera, etcétera. Entonces ya cuando me di cuenta digo, mira, por el interés te quedan listos. Entonces, esta la vamos a presentar dentro de un año, y como nos la califiquen bien, se va a poner a la cabeza prácticamente de las revistas de psicología. Y entonces, ¿quién es el autor de esta, diríamos, el padre de la criatura? Pues este señor que veis aquí, este que habla Juan, Juan García, con el punto de pie, Juan, en la rodilla de la senda. Este señor es bien, vamos, no tenemos, y además lo hace desinteresadamente, bueno, aquí lo hacemos todos desinteresadamente, que conste. Entonces, lo bueno que tiene es que es incansable, incansable, y no sé, va a vivir 150 años, dice él, pero bueno, Juan 148 te conformarás. Y entonces, se está trabajando mucho, precisamente para dar a conocer en esta revista y hacerla, diríamos, muy respetable dentro del mundo universitario. Bueno, yo ya he hablado mucho, así que aquí lo podemos dejar, si no tenéis más que decir. Todas las preguntas que queráis. Me gustaría añadir. Ah, sí, un añadido que me he olvidado. También tenéis el newsletter de la Asociación Europea de Análisis Transacional, hoy se está traduciendo también en español. No se está repartiendo en papel, pero si entráis en la página web, ha tenido un consultor, y hay realmente a veces muy buenos artículos. Siempre hay alguna parte de noticias y eventos, siempre hay algún artículo como una contribución, un trabajo en el campo educativo, en el Acerca de los Estados Unidos, etc. Y lo podéis descargar en formato PDF. Y así mismo, a los que estéis interesados en lo que pueda ser la certificación, hoy también tenemos todo el manual de entrenamiento, y clasificación, completamente traducido al castellano, y lo podéis bajar también libre en formato PDF de la misma página. Bueno, a mí se me ha olvidado decir que el fundador de la revista de Análisis Transacional fue Francisco Masó, Patricia Lenas. Pues muy bien, yo creo que ya... Pero había alguna parte. No, no, no. En la verdad, quien fundó la revista de Análisis Transacional fue José Cañedo. Yo era secretario de la asociación, pero los primeros números son de José Cañedo. José Cañedo actualmente es un profesor en Valencia, en la Universidad de Valencia, y fue el segundo presidente de la ESPA. Sí, esto lo veo con una pregunta. Sí. Bueno, tengo una pregunta, un comentario. Creo que tiene que basarse en algo diferente, ¿no? Verne está muy bien, la parte de Verne, pero hay un... yo creo que hay que superar un poco ya, ¿no? Todo solamente reeditar, reeditar que está bien, pero creo que en la actualidad estamos en 2008. Verne murió en 1970, y creo que las personas que trabajamos ahora, entre otras cosas, en Análisis Transacional, lo que tenemos que hacer es ver la aplicación en nuestro mundo actual, y eso debe basarse en las publicaciones, bueno, pues en tener una base que sustente eso, como es la investigación, ¿no? Por otro lado, solo felicitar a Paco, porque creo que él se une en rigor la capacidad de divulgación y el estar en el mundo actual y hacer libros que realmente tengan que ver con el... 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 con el Gracias.